¿De qué sirve jugar a hacerse los ofendidos? Al presidente Macri lo eligieron los argentinos y le dieron responsabilidades. Al gobernador Manzur lo eligieron los tucumanos y le dieron responsabilidades. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Esas responsabilidades no terminan cuando comienza una campaña electoral. Al contrario, al contrario, las responsabilidades son mayores. Lo que no se entiende es que ¿por qué no se saludaron? ¿Por qué el gobernador Manzur no le dijo Macri, usted viene a mi casa, lo voy a recibir? ¿O usted, presidente Macri, por qué no dijo, voy a su casa, doctor Manzur, nos saludemos? No estuvieron a la altura de las circunstancias. Con un discurso simple, con un discurso, permítanme la palabra, pese a la investidura de ustedes dos, con un discurso barato, simplemente para que lo aplaudan, para que los aplaudidores estén contentos, para que los tuiteros tengan de qué hablar. ¿De qué sirvió estas ofensas? ¿Qué le sumó? Dígame, presidente Macri, ¿cuántos votos ganó? ¿Y usted, doctor Manzur, cuántos votos consiguió, no saludando o maltratando al presidente? No ganaron ningún voto, se los puedo asegurar, porque le hablaron a su gente. Perdimos todos. Perdimos todos porque se afectaron y se maltrataron las instituciones. Algo parecido ocurrió en un acto en el que se daban a siete delegaciones comunales unos camiones. No fue nadie, hubo un desplante. La Nación le quería dar camiones, los delegados comunales peronistas no querían recibirlos. Después dijeron que no estaban completos, hubieran avisado antes, no se hacía el acto, no había desplante. ¿Quién ganó? ¿Cuántos votos ganó usted, delegado comunal, por eso? ¿Cuántos votos ganó usted, Cano, con ese procedimiento? Ninguno. Perdieron ustedes, perdieron ustedes los pobladores, que por ahora seguramente no tienen los camiones. Y queda un tercer elemento de la visita de Macri. Había previsto un acto, pensaron en hacer un acto. Estaba bueno, estaba bueno. En vez de pelearse y andar en ese discurso simple y bastante poco creativos, estaba bueno que haya un ejercicio de fuerza entre el grupo peronista y el grupo de Cambiemos y que hubiera habido dos actos. Pero hubo consejos, se aconsejó de que no se haga el acto. ¿Por qué? Porque por la inseguridad, por el miedo, porque había antecedentes. Por el miedo. El miedo tiene que quedar en el siglo pasado. Tiene que ser, de alguna manera, algo que ya no esté más en este tiempo, en este siglo. No puede ser que el miedo paralice a la democracia o actos de la democracia. A oficia en este programa, Banco Santiago del Estero. Un mundo de servicios para usted. EDET. Distribuimos energía. Generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Minera alumbrera y mad UTE. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Casinos Play. San Miguel. Experto global en cítricos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.